Bishabeles, ganamos, pueden estar tranquilos. Se contaron los votos y ampliamos la ventaja. El domingo tendré el acta que respalda el triunfo, qué emoción. Morena gobernará y lo hará para todos. Campeche se suma a la cuarta transformación. Seremos un estado próspero, libre, en donde la felicidad sea un derecho. Esta victoria se la dedico al hombre que vino a mover y conmover conciencias que ha sido nuestro líder, poema, libro, al hombre que se hizo pueblo, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el Pinocho Naranja quiere impugnar ante las autoridades él, la victoria de Laida Sanzores. Laida Sanzores, Eliseo Fernández y Cristian Castro. Eliseo Fernández, muy buenas tardes. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Están impugnando? ¿Le hicieron fraude? Ahorita estamos, Carlos, en el proceso de conteo. En Campeche se vivió una elección inédita. Pasaron cosas que jamás habían pasado en consejos electorales. Las cochinadas estuvieron, pues, rebasando todos los límites antes vistos en Campeche. Ahorita estamos contando 700 paquetes electorales en los consejos distritales. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes, amigos de las benditas redes sociales. Sean bienvenidos a una transmisión en vivo más. Vamos a mandar diez saluditos. Arrancamos con esta información. Mientras así voy compartiendo en los canales que ya estamos en vivo. Saludos a nuestro amigo Cielo Azul Oficial. Un saludo a nuestro amigo el maestro Salvador Arteaga. Le mandamos un saludo. Los invitamos a su canal de música aquí en YouTube Cielo Azul Oficial. Así como el canal de nuestro amigo Migue Asencio aquí en YouTube. Saludos a Lorena Ramírez, Luis Burgara, Burro Taco, Miguel Cruz, Edgar, Maximiliano, Beatriz, Frank, Luis Sevilla. Saludos, Tab Juice, 95 Influencers. Bye, Partido Verde. Claro, sí los usó. Rosa Amalia, Claudia Castro. Saludos a todas las personas que ya nos están acompañando amablemente en esta información. Y amigos, ¿qué creen? ¿Quieren impugnar ante los tribunales? Bueno, lo van a hacer porque no aceptan su derrota. ¿Se acuerdan aquel video de Anonymous donde decían que iban a intervenir hackers rusos a favor de Morena? Porque como el presidente López Obrador tiene mucha, vamos a decir, le pueden echar la mano allá en Rusia. ¿Se acuerdan cuando hasta el presidente en las elecciones del 2018 decían que México iba a ser como Rusia, como Venezuela, un país que decían que comunista, que al fin y al cabo nunca se ha convertido nada de lo que han dicho esos periodistas que nos quisieron engañar? Bueno, pues bueno, los que salieron a chillar, no, no fueron los de Morena. Los que salen a chillar hoy son los que dijeron en aquel momento que Morena iba a salir a chillar. Son los prianistas, los prianredistas, los prianredistas emesistas, los de Mossi. Esos son los que hoy están chillando. Y qué bueno, qué bueno, porque se creían muy bravitos. Decían, ahí luego Morena va a salir a impugnar. Y vean quiénes están ahorita de llorones. Veanlos. No aceptan la derrota aquí en Campeche. Laida Sanzores pone, ganamos. Este video fue precisamente el mero 6 de junio por la noche. Ahí estuvimos presentes. De hecho, si le hacemos un zoom, aquí pueden ver a un servidor que está aquí grabando. Aquí está entre la multitud. Miren. Ahí está aquí Laida Sanzores con también el maestro Jorge Gutiérrez. Es un gran cantante, amigo mío, que estudió conmigo en la primaria. La burbuja, lo conocemos por acá. Le mandamos un gran saludo. Y bueno, amigos, entonces, dice acá, las y los campechanos salieron a votar aquel 6 de junio para que la transformación que inició, ya sabes quién, consolide en Campeche. Pueden estar seguros que Morena trabajará por un estado más justo y con mejores oportunidades. Ante esto, esto, Laida Sanzores publicó mensajes en redes sociales. En Campeche hay mayoría del pueblo. Laida Sanzores, gobernadora electa de Campeche. Hubo una diferencia. Eliseo, el Pinocho Naranja, pedía voto por voto, casilla por casilla, al estilo del presidente Andrés Manuel. ¿Saben qué pasó? Morena arrasó por una diferencia mayor de cerca de 7 mil votos. Había una diferencia de 5 mil votos y fracción. Se amplió esa mayoría y se dieron cuenta. Dice Miguel Asencio, Jesús dice, no puede ser, Saliena. Aquí está tu amigo. Y también aquí estaba, aquí también está atrás, está nuestro amigo Irving de los Pregoneros. Ahí se alcanza a ver acá. También estaba mi hermano en Mundo, en Benditas Redes. Estaba nuestro amigo Alejandro y Abelardo de los de Legión Vanguardia. Los invitamos a estos canales 100% campechanos. Y bueno, amigos, entonces sale la diferencia de votos por 7 mil. Se amplía la mayoría a favor de Laida Sanzores. Y bueno, Morena tendrá seis gobernadores en México, amigos. Para que vean cuántos, cuántas mujeres gobernadores hay del PRI. ¿Cuántas mujeres gobernadores hay del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano? No que se dicen ser partidos a favor de la mujer, que son personas que te tratan de los temas del machismo, la misoginia y todo eso. ¿Cuántas mujeres gobernadoras hay del PRI, PAN, PRD, MC? México va a tener ahora seis gobernadoras de mujeres. Y miren, está Claudia Sheinbaum, Laida Sanzores en Campeche, Claudia Sheinbaum en México, Ciudad de México, Indira Vizcaíno en Colima, Marina del Pilar en Baja California, Evelyn Salgado en Guerrero, Lorena Cuellar en Tlaxcala. Mujeres gobernadoras, en el caso de Campeche, la primer mujer gobernadora. Entonces, ante esto, Laida Sanzores también publicó en sus redes sociales, lo siguiente, ganamos, pueden estar tranquilos. Ustedes son héroes, ustedes cambiaron la historia. Vamos a escuchar este mensaje. Fiesta Belesh, ganamos, pueden estar tranquilos. Se contaron los votos y ampliamos la ventaja. El domingo tendré el acta que respalda el triunfo. ¡Qué emoción! Morena gobernará y lo hará para todos. Campeche se suma a la cuarta transformación. Seremos un estado próspero, libre, en donde la felicidad sea un derecho. Esta victoria se la dedico al hombre que vino a mover y conmover conciencias, que ha sido nuestro líder, poema, libro, al hombre que se hizo pueblo, Andrés Manuel López Obrador. Fieles a sus principios, jugamos y ganamos limpio. La dedico a mis padres, al amor de mi vida, a mi familia, a los guerreros del 97 y a ustedes que votaron, los que defendieron el voto con valentía. Ustedes son nuestros héroes. Ustedes cambiaron la historia. ¡Ingia Vilmesh! ¡Los amo! ¡Morena! ¡Morena! ¡Bishabelech! ¡Ganamos! Bueno, ahí está la gente apoyando a Laida Sanzores, pero aquí el video, esto muy seguramente ya lo vieron, porque empezó a circular en las redes sociales el día de ayer. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que te vengo a presentar? Resulta que para empezar, los candidatos del PRI, el sobrino de Alito, aquí lo podemos ver, su silencio lo dice todo, está escondido otra vez en la sombra, a la espalda de su tío. Tío, tío, no gané, no gané en Campeche, no gané las elecciones del 2018, tampoco gané en estas elecciones 2021. Tío, ¿qué vamos a hacer? ¿Me vas a volver a proponer más adelante? Muy seguramente está así el sobrino de Alito, porque este chavo, la verdad, yo lo conozco, bueno de vista, no personalmente, pero para empezar, defraudaron a su militancia, los del PRI, otra vez, porque impusieron al sobrino de Alito, al sobrino de Alito pusieron, y había gente que a lo mejor, vamos a decir, entre los mismos PRIistas, que a lo mejor se merecía ese puesto, y no Alito por cumplir su capricho, y por Alito, para que no le descubran sus delitos, por eso puso a su sobrinito, así hasta en rima, en prosa se lo damos, ¿no? No ha dicho nada, su silencio lo dice todo, ese silencio abismal, ni siquiera en Facebook, ni en ambas redes sociales, aquí estamos en su Facebook del sobrino de Alito, no ha dicho nada, ni siquiera un mensaje de felicitaciones a la gobernadora, Laida Sanzores, pero eso sí, ya salió el candidato de Movimiento Naranja, y dice lo siguiente, vivimos una elección inédita, un cochinero que rebasó todos los límites antes vistos, lo que está pasando es que al nuevo PRI de Laida, no le conviene que llegue el cambio total a Campeche, lo que sigue son los tribunales, aquí va ahora el Pinocho Naranja, el candidato emesista va a impugnar la elección, ¿cómo lo ven? Y todavía se atreve a decirle el nuevo PRI de Laida, ¿no? Se pasa, la verdad. Bueno, en fin, esta es la entrevista que tiene ahora con Carlos Loret de Mola, nada más y nada menos que el Pinocho Naranja. Vamos a escuchar lo que dijo, esto fue lo que sucedió, entrevista entre Loret de Mola y Eliseo Fernández. Desde que se dio a conocer el conteo rápido, apareció ese orden, ¿no? Laida Sanzores, Eliseo Fernández, Cristian Castro, Morena, MC, Alianza. Luego, ya que se hizo el prep, quedó igual, cerrado, pero igual. Laida Sanzores, Eliseo Fernández y Cristian Castro. Eliseo Fernández, muy buenas tardes. Bien, ¿qué pasó, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está la cosa? ¿Están impugnando? ¿Le hicieron fraude? Ahorita estamos, Carlos, en el proceso de conteo. En Campeche se vivió una elección inédita. Pasaron cosas que jamás habían pasado en procesos electorales. Las cochinadas estuvieron, pues, rebasando todos los límites antes vistos en Campeche. Ahorita estamos contando 700 paquetes electorales en los consejos distritales, voto por voto. Ahí, pues, nosotros vamos obteniendo ahí una ventaja. Y, pues, todavía la moneda está en el aire, Carlos. La verdad es de que... ¿Cuál es la diferencia en términos de votos de acuerdo al PREP? De acuerdo al PREP está entre el 1.8% aproximadamente. Pero el PREP se dejó de contar al 80% de las actas. Aún no estaba completado. Ahora se está haciendo este conteo de voto por voto. Pero aquí hay algunas cosas, Carlos, que vale la pena mencionar. En cualquiera de los escenarios, los votos nulos son mayor a la diferencia entre los tres candidatos. Entonces, la elección está extremadamente cerrada. A mí se me hace una irresponsabilidad de la candidata de Morena que salió a decir que había ganado la elección. Esas prácticas dinosáuricas de los años 70's de adelantarse para salir a hablar de la victoria. Nosotros hemos sido muy responsables. Estamos esperando a que se terminen los conteos en los distritos. Que se termine el conteo al 100% de las actas. Y nosotros estamos seguros, Carlos, de que vamos a salir victoriosos de este proceso electoral. Según sus números, candidato, ¿cómo quedó la elección? Todavía no lo tenemos, Carlos, porque hay alrededor de 90 actas que aún no aparecen. ¿No tuvieron representantes de casillas en todas las casillas? Hubieron representantes de casillas, pero las actas no aparecen porque entraron grupos y se llevaron los paquetes y todavía no aparecen. Entonces, te digo que este proceso electoral estuvo plagado de irregularidades. Pero, entonces, ¿van a impugnar, van a pedir el recuento? Pero la experiencia que tiene México es que en la mayoría de los recuentos no pasa nada, no cambia mayor cosa. Ahorita sí está cambiando, está cambiando drásticamente. Y, pues, vamos a impugnar definitivamente algunas de las irregularidades que ahorita en los conteos inclusive ya vimos hay en cada uno de los paquetes electorales. Pero, bueno, pues, todo esto todavía no lo podemos determinar porque no sabemos exactamente cómo quedarán los conteos, ¿no? Si en este conteo nosotros salimos arriba, pues, vamos a impugnar algunas de las, de las, de los paquetes electorales. Entonces, donde evidentemente hubieron muchísimas inconsistencias. Vamos a tomar, de acuerdo al resultado, la estrategia legal que vamos a seguir. Se temía que el presidente y su partido clamaran fraude y, pues, termina siendo la oposición la que clama fraude. Mira, John, es correcto. Y ahorita precisamente la candidata de Morena es la que está evitando, cuando ellos siempre han sido lo que han pedido, los recuentos y el voto por voto, está evitando que se haga este recuento. Porque la realidad es de que un grupo priista, que ahora son los que tienen el control de Morena en Campeche, son los que hicieron el fraude. Entonces, operaron, inclusive, Carlos, te puedo decir, que peor que el PRI tradicional. Sin pruebas acusa, ¿no? Sin pruebas, pues, que presente las pruebas, como le hemos dicho, ¿no? Lo más ético y moral es que si tú vas a levantar un falso o vas a levantar una denuncia, que presentes las pruebas. Si vas a decir algo, ten la seguridad de que tienes la evidencia comprobatoria que se pueda probar, ¿no? Aparecen ya los canales que luego nos atacan. Por eso les digo que son el PRI. El PRI tradicional. El PRI tradicional tiene un papel también ahí en Campeche. Cristian Castro quedó también en este final de fotografía, etcétera, etcétera. Y hay quien dice que Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, va a hacer lo que sea necesario para no perder ese estado, pues, porque a lo mejor le cuesta demasiado, le cuesta investigaciones, le cuesta expedientes. Aquí él fue gobernador ahorita. Aquí, Carlos, nos tenemos que pegar a la voluntad ciudadana. Tienen que reconocer los votos de los ciudadanos y con base a la voluntad ciudadana es que tiene que haber un nuevo gobernador en nuestro estado. ¿Cuándo esperan que se resuelva esto? Pues, en estos días, Carlos, yo espero que de aquí al día domingo ya tengamos claridad plena del conteo y del resultado final. Obviamente, yo creo que esto se va a ir todavía a tribunales por cualquiera de los lados. ¿Se van a aliar con el PRI para impugnar? ¿Se van a aliar con el PRI? No, nosotros no hicimos ninguna coalición. No, no, no digo en el conflicto postelectoral. No, cada quien está viendo su proceso, ¿no? Su proceso y cuidar la intención de los votos que hubieron de los ciudadanos para cada uno de los institutos políticos. No hay ningún tipo de coalición. Estaremos al pendiente. Muchas gracias por estos minutos. Hasta luego, Carlos. Bueno, ahí está la entrevista de Loret de Mola, los montajes al Pinocho Naranja. Déjenme decirles que esta vez noté, noté por esta vez a los montajes. Más, vamos a decir, pues sí, cuestionando, ¿no? Esta vez sí estaba cuestionando. Creo que no le dan su chayotito por parte de él, sino a lo mejor recibe su chayotito por parte del sobrino Dalito. Por eso lo cuestiona, ¿no? Por eso se le pone al tiro, se le pone bravucón. Pero verán, fueron varias cosas que dijo Loret. Le dice, oiga, ¿no se supone que los del PRIAN eran los que decían que Morena iba a salir a chillar, a impugnar elecciones? Y es todo lo contrario, ellos salieron a chillar. Eso fue una gran verdad. Lo dijo, aquí lo dijo Loret. Hay que reconocer esa parte. Lo otro es de que dice, ¿van a impugnar junto con el PRIAN? ¿Van a ir en, se van a juntar para impugnar? Y dice, es que nosotros no somos una coalición. Pero son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo. Hasta yo creo que nada más pusieron a este candidato de MC porque lo expulsaron como una estrategia pudiera ser para dividir votos, ¿no? Poder así quebrar a Laida, pero no lo lograron. Puede ser, ¿eh? O sea, ya pensándolo así, detalladamente, pero pues tampoco les convendría a ellos, ¿no? No les hubiese convenido. Por otro lado, vamos a ver, entonces, pues eso es lo que sale a decir el Pinocho Naranja. Por otro lado, también salió Alito, anda muy molesto, pues ya exigen su renuncia aquí en Campeche y en todos lados de la República a la dirigencia nacional del PRI. Aquí está la portada, exigen la renuncia de Alejandro Moreno tras la más humillante de las derrotas del PRI. La peor derrota del PRI y la mejor victoria de Morena que ha tenido hasta ahorita. Dice aquí Alito, anda muy bravucón, anda molesto, está con la piel chinita, lo que le digas le molesta. Lo dije antes y lo digo ahora, que no existe ninguna duda y tampoco ninguna interpretación errónea en todo lo que daña y afecta a las familias mexicanas y atente contra el orden democrático institucional. El PRI estará en contra y de frente, dice. Aquí sale Alito, molesto, en el PRI no permitiremos que el presidente continúe sus intentos por dividirnos. Podrá enviar a cuantos voceros quieran. Bueno, acá hay uno, no me envía el presidente, pero acá hay un vocero. Pero los PRIistas estamos firmes y unidos, aquí estamos quienes velamos por la constitución, por la democracia y por el pueblo de México. ¡A chillar, Alito! Es muy sencillo. En el partido nosotros respetamos todas las voces. Nosotros estamos trabajando, hubo un incremento importante. Quiero compartirles que cuando llegamos a la erigencia del PRI en el 2019, el PRI tenía 8% de la intención del voto. De ese tamaño era el boquete del partido que nos dejaron pasando la elección presidencial con los resultados más desastrosos en la historia del PRI. Hoy el PRI obtuvo prácticamente el 18% de la votación nacional. Cuadruplicamos nuestros diputados de mayoría relativa. Vamos a tener un 52% más de legisladores. Ganamos presidencias municipales, capitales importantes, como partido, como el PRI solo. Y en la coalición, como Hermosillo, como Saltillo, ganamos regiones importantes, como Toluca en el Estado de México. Nos fue muy bien en Nuevo León, nos fue muy bien en Coahuila. Fue una coalición potente y sólida. Y ahí te diría que nosotros respetamos todas las voces, que así es el partido. Pero dejar claro que a mí no me pusieron de los pinos en su momento, como le hacían con algunas dirigencias. Hoy les quiero decir que yo gané la dirigencia nacional del PRI en un proceso democrático donde votó la militancia, saqué más de un millón seiscientos mil votos. Yo no tengo compromiso con ningún grupo político, mi compromiso es con la militancia. Fui electo cuatro años y voy a estar... ¿Es tanto su compromiso con la militancia que puso a su sobrino? Cuatro años al frente del PRI porque estamos trabajando siempre por México, por nuestro país y por nuestro partido. Así es la democracia, tenemos buenas decisiones, hemos trabajado juntos en el partido, pero también tenemos información que desde el gobierno y desde Morena están activando a sus lacayos para atacar a nuestras dirigencias y sin duda lo querrán hacer en otros lugares. Yo quiero precisar, quien ataque y quien critique y quien quiera lastimar y dividir a la oposición le está haciendo el servicio de lacayo y de Esquirol al gobierno de Morena. Ahí está lanzando los pretextos porque como piden su renuncia, quiere escudarse, quiere manipular a la gente, a la militancia, de que dicen hay esos que quieren la renuncia de Alejandro Moreno simplemente por sus malos resultados, pues son amigos de AMLO, vean cómo se traicionan entre ellos mismos, qué asco. Porque hoy la oposición se está consolidando, estamos juntos en acuerdos legislativos, vamos a trabajar juntos por México y no vamos a permitir que vengan a tratar de dividir ni a nuestros partidos porque solo se acercan en tiempos electorales cuando hay candidaturas o cuando ven la oportunidad de querer dividir al PRI. Eso no lo vamos a permitir, estamos firmes, estamos fuertes, estamos sólidos, les demostramos que trabajando juntos y en equipo les vamos a ganar como les hemos ganado en el 2021. Sigue su mensaje de Alito. Hemos dicho claro, no pueden ser utilizadas para perseguir a los adversarios, no hay que politizar la justicia ni judicializar la política. Hoy lo dije, en 40 años jamás había visto un ataque brutal, sistemático, articulado desde el gobierno contra la oposición. Los atacaron a ustedes, compañeras y compañeros, atacaron al Instituto Nacional Electoral, al empresariado, atacaron a los organismos autónomos, levantemos la voz, sumémonos, ese es el espíritu de esta coalición, no nos podemos dejar, no nos van a amedrentar, aunque quieran utilizar a las instituciones para perseguir a los opositores, no nos van a callar, por eso estamos trabajando juntos y tenemos que cuidarnos y trabajar en equipo todos. Ese es el espíritu de un bloque opositor y de la oposición es pensando en México, porque utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir a los opositores y eso no lo debemos permitir nadie, contra ningún partido político, contra ningún militante de ningún partido, pero contra ningún ciudadano. Esa es la fuerza y la potencia, por eso están desesperados, porque saben que ganamos, porque saben que esta coalición es potente y porque saben que si seguimos trabajando juntos, les vamos a ganar en el 22, en el 23 y les vamos a ganar en el 24. Bueno, así es tardidísimo Alejandro Moreno, su sobrino pues como sigue las órdenes solo del tío, pues por eso no sale a decir nada, tiene que salir su sobrino, perdón, tiene que salir su tío a defenderlo, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Ahí está bien molesto Alejandro Moreno, está teniendo reuniones, esto y lo otro, justificando para que no lo corran, su cartita que envía para que no lo corran a sus militantes, en fin, en fin. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento, como siempre más adelante más videos, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, nos estaremos viendo en una próxima videoinformación. Quiero mandar saludos aquí a nuestros amigos que están aquí en esta transmisión, precisamente dejando sus mensajes, mandamos saludos a Maximiliano, a Sara, a Brenda, al Buen Pastor, a María López, Rosa Fragoso, a Carmechu, les voy a pedir de favor que estén pendiente de nuestros videos en Estadística Política, Benditas Redes Sociales, Pregoneros, Naughty Tops, vamos a estar presentes en las grabaciones de lo que postegue, cuando le avisen a mi carnal acerca de algo de Laida, vamos a estar ahí presentes, claro que sí, normalmente pues tenemos esa comunicación, vaya, no es nada malo, yo por eso lo hago público, para que no se malinterprete, simplemente pues apoyamos a Laida en su candidatura, y pues existió ese lazo de comunicación, oigan, será que puedan venir a grabar esta parte o a mencionar ello, no hay ningún pago de por medio, lo aclaro, no vayan a pensar también por ahí, ¿ustedes creen que Morena va a hacer eso? Pues claro que no, ¿ustedes creen que nosotros vamos a aceptar? Pues claro que no, por eso pues nunca andamos pidiendo donaciones, ni nada de eso, nosotros lo único que les pedimos es, vean los videos, compártanlos, denle me gusta, y con eso nos ayudan demasiado, si alguien nos quiere apoyar, adelante, no se lo vamos a negar, porque después hay mucha gente que nos escribe por Facebook, Twitter, pero no, la única manera es aquí en el Super Chat, no queremos también caer en ese tipo de cosas, estar poniendo nuestras tarjetas y todo eso, para que luego no se malinterprete, porque luego ese dinero pues para qué se utiliza, entonces nosotros no hacemos eso, aquí la única manera es por la canal oficial aquí en el Super Chat, y pues nunca le vamos a salir a pedir nada, nosotros vemos la manera, llueve, treno y relampague, en un dado caso que no podamos, pues les vamos a pedir su ayuda, ténganlo por seguro, pero tampoco vamos a estar nunca limosneando, nada, así que cuando necesitamos apoyo, se los vamos a pedir, claro que sí, y si están en la posibilidad de ayudarnos, pues adelante, se les agradece, pero nosotros, pues vamos a estar apoyando a Laida, y este, en algún momento también del equipo de Morena, pues también los vamos a estar apoyando, cuando tengan alguna información que quieran transmitir, si acaso, si acaso lo único que les podríamos decir, es que si tenemos que trasladarnos, a otra parte del Estado, que nos ayuden, no que nos den dinero, si nos pueden echar el RAI, adelante, si como luego tienen ellos vehículos, bueno, pues si nos pueden apoyar, ahora sí que llevándonos, trasladándonos, eso sí se lo vamos a aceptar, o en algún momento que tengamos que hacer alguna comida, no importa, ahí vemos cómo le hacemos, pero si también que nos apoyen, pues bueno, en eso, no vamos a estar pidiendo nada por ello, esto lo hacemos con cariño, con amor, y porque estamos con el movimiento, y yo creo que es lo más normal, cuando haces algo de corazón, no pides nada a cambio, yo creo que es lo ideal, no tienes que estar pidiendo cosas, así que, pues amigos, aquí vamos a estar apoyando, y pues esténse pendientes, de esos videos, vamos a estar pendientes, nada más estamos esperando, nos digan, cuando también entreguen su carta, de constancia, a Laida Sansores, y bueno, saludos amigos, gracias por su apoyo, gracias por su like, eso sí les voy a pedir, eso sí les voy a exigir, apóyennos con sus likes, compartan los videos, en lo más que puedan, en Whatsapp, en Facebook, en ello, nos invitamos también, a la nueva página, de Benditas Redes Sociales, porque nos la tumbaron, y por cierto, por cierto, por cierto, ahorita les voy a dejar el enlace, si nos pueden apoyar, en la página de Facebook, mañana vamos a tener, una plática, una entrevista, con Emilio Ruggerio, este tenor mexicano, valiente, que enfrentó a Felipe Calderón, y pues hay por ahí, no una información, que anda circulando de él, pues él quiere tener, su derecho de réplica, vamos a estar ahí, pendientes de lo que nos dice, lo que nos comente, mañana a las 4 de la tarde, en este canal, Benditas Redes Sociales, vamos a tenerlo que sí, vamos a tenerlos aquí, claro que sí, y también a un, gran crítico, de la cultura, aquí en México, una persona muy preparada, también va a estarnos, acompañando, bueno eso se los dejo, de sorpresita, y vamos a estar, aquí en esta transmisión, mañana a 4 de la tarde, cordialmente invitados, todos ustedes, pues les mando, un gran saludo a todos, gracias Alisa de León, Judy Mars, Miguel Ángel, Carlos Hernández, José Tinidad, no había visto aquí, el apoyo que nos dejas, a través del super chat, te agradecemos, gracias por tu valioso, apoyo, un abrazo, y es Fénix, spam, algo así, y lo que le sigue, para que nos apoyen, en la página, de Benditas Redes Sociales, porque, la otra página, nos la tiraron, nos la desmonetizaron, y es lo que le digo, nosotros nos apoyamos con eso, por eso luego, no tenemos que estar pidiendo, cosas a cambio, y pues, le mandamos saludos, a Daniel Porras, a Miris, gracias por ser miembro, del canal, le mandamos un fuerte abrazo, gracias por el apoyo, Joel Serrano, saludos desde, arriba Laida, puro Campeche, saludos María López, Graciela Lara, saludos, nos vemos a todos, en un próximo video, y recuerden, que todo tiene solución, en la cuarta transformación, dale like, al enlace que te dejé, en el chat, y síguenos, en la página de Facebook, dale like, y seguir, para que te llegue, la información, saludos Laura, Rodolfo Erandi, mil noventa y cuatro, Ned Yang, saludos a nuestra amiga, Ned Yang, que también, nos ha apoyado, luego con los dibujitos, aquí en el canal, muchas gracias, le mandamos un saludo, y que tengan un excelente día, saludos a Juana Ledesma, a Lucín Cetón, Sarita Ángeles, Juan Esparza, Norma Mijangos, Luis Javier, Graciela Lara, Sara Samano, saludos Ruiz, gracias a todos, nos vemos en un próximo video, y recuerden que todo tiene solución, en la cuarta transformación, nos vemos en un próximo video.